Como cada viernes y desde muy temprano, comerciantes de algunas regiones de la entidad se dieron cita en el atrio del templo del barrio de Xochimilco para ofrecer una serie de productos en su mayoría de origen natural. Esta tradicional plaza es conocida como el tianguis orgánico. En la entrevista, uno de los vendedores comentó que el proyecto inició hace 11 años y pese a que se han trasladado a otros lugares de la capital, el mercado ha logrado colocarse en el gusto de los consumidores locales y extranjeros. Afortunadamente ha sido un proyecto muy bueno, todo inició con el apoyo del maestro Francisco Toledo, estábamos anteriormente en su domicilio y la gente nos ha seguido, nos ha seguido cuando decidimos cambiarnos de lugar, pues han estado aquí y apenas festejamos los 5 años del mercado. Una apertura tanto para el turismo nacional, incluso el turismo local, que sin duda alguna ha tenido un crecimiento ya desde, viéndolo de 11 años a la fecha, ha habido un crecimiento en el turismo local. Alrededor del atrio se pueden apreciar puestos que ofrecen una alta variedad de productos 100% naturales, evitando con esto el consumo de alimentos procesados que dañan el organismo. Cada sector tiene su propio mercado al cual quiere llegar. Las grandes empresas sí tienen un mercado que ya ellos tienen visualizado. Nosotros también queremos llegar a un mercado, un mercado que quizá deberíamos de abarcar más cada día, un mercado donde a los jóvenes les interese más por comer bien, comer sano. Que no utilizamos ningún aditamento químico, que no usamos saborizantes ni colorantes artificiales, que todo lo que cocinamos si no es orgánico tiene que ser totalmente natural. Café, hortalizas, pan de granos, ropa típica artesanal, así como una gran variedad de alimentos elaborados con productos naturales, forman parte de las opciones que el tianguis orgánico ofrece a los consumidores que buscan probar algo diferente. Mucha gente tiene en su jardín más tuerzo o capuchina, que aparte de que es bonita, a la vista es agradable, no saben que tiene un sabor estupendo y que es un antioxidante, que nos hace falta para no contraer cáncer, no contraer enfermedades. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.